Voy. Así es, Pablo, ya ha terminado de hablar con los medios locales, que eran muchos realmente, y ya está todo dispuesto para que podamos comenzar la entrevista a nosotros. Le están colocando también un micrófono. Bueno, qué tal, buen día. Bueno, ¿cuál es la expectativa para el día de hoy, teniendo en cuenta que hay sondeos que dicen que estaría por encima del otro candidato, del Gato Fernández? Bueno, los sondeos yo los miro relativamente. Venimos muy bien, creo que hay un deseo mayoritario de la sociedad de San Luis de un cambio, eso es real, es tangible, te lo dicen a diario, y fue una campaña corta, pero intensa, en un contexto social bastante complejo que vive San Luis. San Luis nunca estuvo hundido tan al fondo del pozo, si se quiere, en materia de pobreza, de falta de oportunidades, de inseguridad. San Luis siempre fue un pago de tranquilos, y de buena gente, y se nos ha alterado la paz social y la tranquilidad a partir de hechos de inseguridad que nos están atormentando en forma diaria, y la droga que ha penetrado, y uno mira de riojos Rosario y el conurbano y dice, ¿en qué momento esto se nos va de las manos? Entonces, la verdad que en ese contexto social se desarrolló la campaña, corta, pero bueno, transmitimos, de escuchar más que de hablar, escuchar, y transmitir nuestro mensaje de esperanza, ¿no? Y del desafío que tenemos de construir un San Luis mejor de cara al futuro. ¿Cómo juega en esta elección el contexto de que volvió a implantarse la ley de lemas? Hemos visto que el elector cuando entra a una mesa tiene tapizadas las mesas con cantidad de boletas, hay muchos sublemos por el oficialismo, creo que 120, ustedes tienen 40, ¿cuál es la importancia de esto? Más que nada, me imagino, para fiscalizar semejante elección. La ley de lemas fue una ley que se sancionó en la provincia, en la legislatura provincial, hacia fines del año. Nosotros, nuestro bloque votó en contra porque no estamos de acuerdo, una ley antigua, cuasi tramposa, costosa, porque vos viste la cantidad de boletas que hay, eso lo pagamos todos. Contaminante por la cantidad de boletas, tinta, etc. Pero bueno, tuvimos que acomodar el cuerpo a la ley de lemas, la oposición, y la verdad que hemos construido un gran lema opositor que se llama Cambia San Luis. No tiene antecedentes desde el año 1983 que todos los espacios políticos de la oposición de San Luis, al gobierno de San Luis, hayamos construido un frente político de estas características, cada expresión política con su propio sublema, y en este caso la mayoría de ellos tengo el honor y el orgullo de encabezar en la categoría de gobernador de la provincia. Pero vos fijate que está desde Libres del Sur, Espacio del Socialismo, el GEN, Libertarios, Demócrata, el PRO, el MID, la Unión Cívica Radical, el partido del cual soy parte, que es avanzar, sectores del peronismo que no comulgan con el gobierno de la provincia, espacios municipales, departamentales. La verdad que se ha hecho una construcción enorme y bueno, eso nos da mucha potencia electoral. ¿Por qué no le puede jugar en contra, por esta solidez que armaron ustedes como lista opositora? Bueno, la verdad que mirando el vaso medio lleno, sí, porque nos hemos unido a espacios políticos que antes no estábamos juntos, pero competíamos, ¿no? Y la verdad que nos unió, yo creo que nos unió el pedido del ciudadano que nos uniéramos y después mucha generosidad de la dirigencia de los espacios políticos que todos cedieron, armaron su sublema, están trabajando con su gente, con su votante, con sus matices, con sus ideas, pero nos une el deseo de cambio en San Luis y de un futuro en donde retomemos la senda de progreso. Usted trabajó tanto con Alberto Rodríguez A como con Adolfo Rodríguez A. Para entender desde una mirada nacional cómo se reagrupan políticamente, ¿quiénes son para ustedes los hermanos Rodríguez A? Bueno, han sido gobernadores de San Luis, uno actual, gobernador, un gobernador en la primera etapa de la democracia, de la recuperación de la democracia, que trajo industria, construyó vivienda y apostó al trabajo, el senador Adolfo Rodríguez A. Y el gobernador actual que trajo, reemplazó el trabajo digno, mejor remunerado a la industria por el plan social de 50.000 pesos, que no te alcanza, que te empobrece y lo usa como un mecanismo de sometimiento electoral. Pero la verdad que a veces tenemos que tocar fondo para cambiar, y la verdad que hay una decisión mayoritaria del pueblo de San Luis, incluidos nuestros hermanos que hoy tienen una asistencia social que quieren un cambio. Como hombre nacido en Córdoba, ¿cómo ve la llegada de nuevas figuras a Juntos por el Campio? Digo, como hombre nacido... ...en la provincia en 40 años. Bueno, es una novedad para San Luis, es una novedad, porque es cierto, es la primera vez que no aparece Rodríguez A. en la boleta, es cierto. Es una de las noticias que hoy tiene esta elección de San Luis a 40 años de recuperación de la democracia. ¿Eso puede impactar de alguna manera en el resultado? Bueno, primero es el hecho, el hecho en sí mismo, ¿no? Después de 40 años, pero la verdad que lo que va a impactar en el resultado es la pobreza que hoy tiene San Luis, la inseguridad que hoy vive San Luis, la falta de oportunidades que hoy vive San Luis, el déficit fiscal que hoy tiene San Luis. Nunca tuvimos déficit fiscal, hoy tenemos déficit fiscal, hoy tenemos total dependencia de lo que pueda hacer el gobierno nacional en materia de obras públicas. Antes hacíamos las obras públicas que queríamos en San Luis con nuestros recursos propios. Ese es el gran problema que tiene San Luis. Y por eso hay un gran deseo mayoritario de cambio. Vos sí, como hombre nacido en Córdoba, ¿cómo ve la llegada de nuevas figuras, por ejemplo, de Schiaretti a Juntos por el Cambio? ¿Cómo ve esa incorporación? Bueno, así en Córdoba, en el año 1963, estudié en la universidad en un pueblito que se llama Higiena, de 5.000 habitantes. Estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y a los 23 años, hace 36 años, con mi título bajo el brazo, me vine a trabajar a San Luis. Mi novia era puntana, compañera de estudio, y me trajo a San Luis. La palabra de Claudio Poggi, candidato a gobernador de la provincia de San Luis. Rápidamente.